Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí para donde habíamos dejado con Stardew Valley Que no tenemos cuarzo Ah, pero... Ah, no jodas Espérate, espérate, espérate Eh... No habré vendido yo... Esto es para la novia Al menos le mola esto Vale, al menos no me quedo un poco jodido Topacio le molaba Vale, y estamos abriendo a ver que hacemos Tiritiritiritiritiritiriti Vale... Un salmonete Es que no estoy pescando nada Kigal... O... Asamble... ¡Gracias! Esencia solar, ¿será aquí? Yo matándome para conseguir esto Y con una esencia solar Bastaba tú ¡Qué tela, eh! Vale Y esto nos falta el cuarzo de fuego Y lo de oro Esto va a ser bastante fácil de hacer Porque también porque le estoy metido en mucha caña, eh Me faltan estas dos Ah, bueno, esto es en lo de verano Este es el último can que daba ¿No? ¿Y aquí no se hacía otro más? Nada que sí Hostia, el melón Que no he guardado un melón ¿Cómo puedes ser tan gilipollas tú? No he guardado un melón Maravilloso No se puede ser tan listo No se puede ser tan listo Pues voy a comprar un melón Para que se haga Porque Joder Agilipollas no puede ser Siete Catorce días Siete, catorce días Y un melón creo que eran catorce días exactos Entonces Me salvo Para, 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 para Vale Voy a hacer que hagan la construcción de mientras. A ese me gusta. Parapara pa pa... falta 350 de madera que parió se va a ir 150 maderas no tengo la si no estaba aquí al tiempo no sabe hasta qué hora se estará y 351 justo a ver si se queda hasta las 4 Vamos a construir Pensé que me está troleando el perro Aquí está bien, ¿no? De acuerdo, empecé a trabajar en tu estado en la mañana La primera hora Vale 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 Vamos a intentar hacer hasta piso 60 Vale 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 Un llamante, ¿tú? Siguiente piso. 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 vamos a ver, aquí sobra esto ala, vámonos cagando hostias, que son las once y media o mañana lo vamos a pasar muy mal mañana lo vamos a pasar muy mal si, son las doce tío ya vamos a acabar desvallados no, ¿me ha subido la velocidad de movimiento? ¿o por qué no estamos? espada de cristal, de 4 a 10 50 añado crítico nada menos hemos llegado ahí el siguiente entonces ya conseguimos el oro madre mía, la una tú no sé si vamos a llegar a las doce lo veo demasiado ajustado ya verás tú mañana el cansancio que tenemos encima a ver minero, geólogo, posibilidad de que las gemas aparezcan en pares en serio, hostia una mena más por beta así, eso está bien ah lo que me parece que las gemas aparezcan en pares o las menas uff, prefiero esto o no no sé qué pillar o sea, esto cuando pillamos una de estas nos puede dar una mena más o sea, nos va a dar una mena más sí o sí y esto es que a veces pueden salir dos voy a pillar esta la verdad 5.000 me ha dado buena mía el verano está siendo fructífero a mitad esto no lo había regado, creo espérate la verdad la verdad la verdad no así típico más des , está bueno para que claro está hace de 24 aunque esto mente de 4 a 10 y a full no sé qué será mejor a probar esta vez ah 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 calabazas es que no tenemos sino cuando tengamos calabazas en otoño va a ser la hostia pero por el momento a llevar esto ah y esto no lo planté soy gilipollas era de vino ¡Gracias! ¡Gracias! Madre mía Los huevos estos Espérate, que se tienen que alimentar Y esto también A ver, poco a poco estamos dando ya dinero, ¿eh? Y estamos ya cerca del oro O sea, que guay Vamos a ver Pero es que estoy pensando realmente ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir por las minas e intentar coger el oro? Lo que tengo mis dudas es de esto ¿El cuarzo refinado? ¿Por qué esto se puede meter aquí? ¡No jodas! ¡Hostia! 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 ¡No lo sabía! Pues mira, algo más que así Vamos a entregarle el cuarzo a la tía Y a esta Y espérate, vamos a entregarle... Que es lunes A la otra vamos a entregarle... Una de estas El cuarzo para la otra y el cuarzo para la otra y el topace para esta A ver, el cuarzo va a hacer... Por el momento Hasta que completemos la misión Luego ya... Geodas tenemos Tenemos tres Vamos a intentar Hoy no está Los domingos... Los domingos... Los mías... Los mías creo que las pillaba de camino, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me suena a mí? No, esta es la otra Cuatro labas azules Sam Bueno, dentro de poco es tu cumple Gracias Sí, pero tu amistad cabrona Necesita un corazón más Y la niña, ¿dónde está? A ver No se han de andar a estas horas Bueno, si la vemos de camino Tengo que dejar esto aquí La brea de pino ¿Dónde era esto? Creo que aquí O sea, aquí Sí, y completamos eso Con la brea, tú Bueno, de pato Vale Botín otoñal Botín otoñal Botín otoñal Bueno, esto es en recolección He regado hoy, ¿no? He regado hoy, ¿no? Sí No, pero es que ya tampoco había tanto que regar Esa es hacer He dado cosas nuevas A ver si nos dan recompensa ya Esto se lo voy a dar a alguien A ver, primero que se cruce mi camino, no tenga que ir a andar Las tres ya, no se yo, eh Y no Ahora, ¿cómo sabias que me rugía la tripa? Tienes una pinta adiciosa Piso 60 Piso 60 Piso 60 Piso 68 Piso 69 Piso 60 Piso 60 Piso 80 Piso 60 Piso 90 Creo que es mejor la otra arma, ¿eh? No he traído el otro arma, me la tenía que haber traído. Este parece que no está mal, pero es una mierda. Tenemos uno de cuatro. Hecho. No, sí, lo pego. No. No, 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 no. ¡Gracias! ¿La misión cómo va? La te buscará con Lewis Es bastante dinero, la verdad Y no hemos hecho casi nada Vamos a ver si hay algo interesante Al menos 5 pisos hemos hecho ¡Uh! Ahí la compensa ¡Ay! ¡Deberío! ¡Bah! No hay ni que hemos cogido Vara de plomo ¿Qué cojones? 18-27 19-27 19-27 19-27 19-27 La Gema de oro chaval, a puta a lo menos este tiene suerte estoy encontrando 6 de cuarzo no está mal poco a poco estamos llegando casi al final a lo mejor ya 70 70 yo creo que no sé hasta qué piso será esto tú pero vamos esto está cerrado hasta las 10 por poco para si había completado una misión es que hay que matar a un huevo 60 menas de hierro tío creo que nos deberíamos de quedar un día fabricando hierro tranquilamente porque tela y nos falta para ver si conseguimos el oro tío para hacer eso y en otoño tío ya no nos preocupamos de nada de eso y esto está aquí un coño todos los espacios el tema del momento deberíamos hacer un cubo más pero mañana creo que voy a a topacio no voy a dar nada ¿no? lágrima y la esencia solar esta tenemos dos vamos a dar esta a ver cuánto nos dan mañana va a ser un día de relax creo yo mañana vamos a tomarnos lo de día de relax baño de guerrero es que esto ya es pasta ¿eh? madre mía vamos a comprar una de mis plantitas pk preferidas linus sasimi sasimi necesitamos comprar la otra mochila ya ¿eh? ah no 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 Tomate. Vamos a comprar. Ah, no, la vaca no podemos comprar. Necesitamos más madera. Tengo que entregar el regalo. Y a esto no hemos ido a verlo. Siguen siendo huevos. Y ahí pondría el este, tío. Es que ahí ya me pilla lejos, tío. Lo pondría aquí en medio o algo. O sea, ahí está bien. Pero no sé. Vale, vamos al sitio este, a ver. A ver si ya por lo menos completamos la misión esa de mierda. Ah, y tócala con Lewis también. ¿No? Hablar con Lewis. La cerveza no podremos hacerla aún. Y irá hasta el fondo. No sé cuánto tendrá de fondo la mina esa, pero... Estamos bajando un huevo. Martes. Esto no estará cerrado, ¿no? Hija de puta. Acabo de ver irse. Bueno, al menos. A ver si le puedo dar esto a tiempo. Gracias. Pero... Los corazones, cabrona. A ver si sube. No sé, tío. Bueno, cuarta también, ¿no? A ver si ya seguimos subiendo el corazón. Vale, iba a ser día de relax, ¿eh? No vamos a ir a la mina. Bastante que hemos hecho ya hoy. Me he cargado mucho para entrar a la etapa de esos pichos cruizos. Vale. Podría el pico... Que me lo haga, la verdad. ¿No? Dejo procesar geodas. ¿Hacemos que nos mejore el pico? Mejorar. Mejorar. Nos pasamos unos tres días hacía con el hacha y el pico para el próximo día. Cinco mil, ¿eh? Es un huevo. Es mucho, ¿eh? ¿Y lo demás con los animales? No sé cuánto cuestan los animales. A ver. Eh... Eh... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. huevos los patos nada animales de correr porque los conejos no podemos tengo que es lo que hago de alguna manera tras las vacas son 1.300 o sea que serían 3.000 está lo grande no sé cuántos hay con los cojones el pico ahora que no lo haga vamos a ver cómo se bloquean los conejos tío porque no lo sé papá papá no para que nadie en casa Hill y pues eso no hay nadie en casa oh soy vamos a talas Son la 1, vamos a recuperar energía y así tenemos a full, hoy. Y la energía máxima, pues poco a poco, la subiremos cuando estén las frutas estrellas esas que no me acuerdo muy bien como se conseguía, pero es casi en game del juego. Pero, casándote te pueden dar una, sé que hay un evento que puedes comprar otra, pero no sé en qué evento es, o sea que hay que tener cuidado con el tema de la pasta para poder comprar eso, o sea que necesitamos mucha madera, necesitamos mucha, mucha madera, o sea que hoy va a ser día bueno, la verdad. Hoy vamos a estar 2-3 días cavando a full. A ver, un segundo chicos, que puede ser urgente. Papá, 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 papá. Vale, no, no ha pasado nada, interesante. Vale, ay, las setas tú, que hace tiempo que no voy. Chantarela. Está tocando los cojones, ya hay. Pobres perros, tío. Se encuentran en los lugares, el cabrón. Pobres perros, tío. Pobres perros metámen. Y aquí tienes que tietos, tío. Voy a poner estas a vender Vale Esto no Tampoco Tío, semillas veraniegas Pues podía haber plantado algo más Vale Y esto ya me han crecido Tengo bastante suerte con esto Todo esto lo plante Tampoco 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 A ver, me tiro de madera En un momento es que pilla un huevo, ¿sabes? De madera, que algo que necesitaba Mira, esos ahí, todos bonicos que los planté yo Con este ya basta, ¿eh? Porque ya estamos en rojo Vale La azada hace tantos tiempos que ni la cojo Paparán, paparán Y esto no sé cómo se mejorará No, no, no lo sé A ver, bueno A ver si pronto vamos a lo otro Normal que esta no esté Porque si está aquí, poco va a hacer Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Y para esto, ¿cuántos son? Es uno y uno y uno, ¿no? Al menos, sí, uno, uno y uno Bueno, tampoco lo veo mal Vaya de piedra Es que para los corrales suele molar más lo otro, tío Hombre, la verdad es que... Bueno, haría que esto fuera un poco más... Más grande Lo que pasa es que esto seguramente lo acabaré trasladando a otro lado Seguramente ¿Vale? ¿Vale? Es que aquí casi no van a tener sitio para respirar las vacas, ¿no? ¿O sí? No, vaya, lo pensamos Vamos a dormir A dormir Vamos a ver Madre mía Día 17 de verano Ya falta poco para esto Tía, es un huevo XXL, ¿tú? De hecho, la mía ¿Por qué? No 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 Ah, vale, digo, nadie me ha puesto más un huevo, pues sí, está aquí. Lo puedo poner juntos realmente, la verdad. O sea, puedo poner este aquí y este ahí. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directamente a comprar ya las vacas. Y luego vamos a ver lo otro. Ah, vale. Vamos a ver la gitana. Vamos a ver la gitana. Hoy no está. Te, 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 te. Establo grande. Establo de lujo. Corral grande. Es que hay un corral más grande. Corral está grande y el de lujo. Y el está lo igual. Ay. Sube. Álvaro. ¿Los cubetas son? Mira. Esto habría que hacerlo. A ver. Madera noble. Y nada. El equipo Iris. Y la cuarta vaca. La vaca Raúl. Ah, voy a estaría. Con esto hay un bizcocho. ¿Tío? ¿Los huevos? Ah, aquí está. Juego de pato. Tres corazones ya, bueno, mal. Puta madre la señora esta, tú. Vamos a abrir las pobres vacas. Cualquier. Pequeno de pato. Tres. Tres. Cualquier. Tres. 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 soy muy joven este javi es muy joven para producir leche la mochila deberíamos empezar a hacer la yapas para luego había la vaca ya van a salir tengo que hacer un buen par que tengo las placas la buena uva quiero ver cuánto cuesta lo demás corral grande 10.000 8 animales se bloquean los patos y con esta hora se bloquean las cabras y 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 No sé tío, los conejos Ah, que cuando tenga el grande Se me hará el de lujo Por eso no me salía antes el otro establo Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale Pues no sé Esto no va a funcionar La valla especiada Pues vamos a pasar el día de hoy Haciendo lo otro tú O sea Ah, que tengo que entregar esto El huevo XXL Origen animal La arcena ¿Arcena es esta? La otra Hasta que no tenga un poco de control de eso No vamos a ir al desierto O sea, bastantes cosas tenemos aquí por hacer como para ahora y unos para otro lado Joder, unas babas azules tú Ah, es el compañero de Sam ¿Y Sam dónde está? La casa está de aquí abajo Pues ahora ha pilado ya, ¿no? ¿Dónde se encuentra a Sam a estas horas tú? Uy, sí Tú habla en Netflix A ver, Sam ¿Dónde está? Ta, 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 ta Verano Eh, cumpleaños Está en el mercado joja este No sabía que este trabajaba ahí Se le vamos a regalar eso A ver si hay que encuentre otra planta o algo Eh, mira Ahora ya tenemos cosas para él ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Gracias Oh, ya está Hecho Claro que aquí trabaja la madre y este Cuchara oxidada Artefactos O vamos a llevarnos O ya teníamos una cuchara Ya se la llevamos De acuerdo Vamos a ver Ay, mira, si está aquí Opa, a vender Vale, vamos a... Vamos allá Utilizar la madera full Aún se están haciendo del pico No vamos a ir aún Para, 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 para Uy, no Ay, mira A ver, no tenemos cosas Para hacer aquí Hostia, que no es maravilloso Que no hemos hecho esto, tú Me he ido yo ahí Todo motivado A hacer cosas No quiero Si, pues Vamos a ver Vamos a ver Si, pues No No Podemos Que no Lo No No Solo No 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 Sí No 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 ¿Qué le pasa al perro, tío? Es que de verdad Yo a veces flipo con él ¿Qué quieres que te dé un abrazo? Toma Se intenta dar un abrazo Pero solo se pone uno por día Y se lo doy todos los días Pesado Tío, ojalá se pudiera mover la mierda esa Mira, esto ya me imaginaba que está Por eso he venido Va, y tenemos que hacerlo de la leche Que eso es con madera en el otro Esto me voy a quedar Se está haciendo día de noche 10, tío De madera de estas Este día es muy fuerte Igualmente Tenemos 38 de carbón Tenemos un huevo Hay más tocones por aquí Tocones No es que no veo más Ya, pero por ahí Tiene que haber unos cuantos Aquí hay un huevaco de árboles Cuidado que la cagamos Vale Vale Me han dado un logro Vale Pues lo ponemos ahí Ponemos ahí unas cuantas Para Para eso Vale ¿Cuántos se ha espantado esto ya? 15 cuervos O sea, ha costado un poco tanto, colega Vale Cuarzo esto A ver ¿Cómo hacemos esto? El hacha Necesitamos comprar la mochila, eh La mochila Para que son 10.000, tío Pero Vamos a tener que comprarla En algún momento Y la cubeta esta La voy a guardar Pero Vale 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 A ver A ver ¿Cómo va esto? Lo pongo ahí Para saber qué es qué, ¿no? Esto no es Hostia, es 12 y media A dormir Ahí no hemos hecho mucho Pero bueno Tres mil de pasta ¡Madre mía! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Todavía no es Todavía no es Oye, no es Hoy es día de cobrar No No Madre mía, chaval Hoy es día de cobro va a ser hoy Pero vamos, pasto Voy a dejar dos Y de estos dos también Bueno, ahora hay que ver Hola, vaca, estas tienen que querer a uno Son bebés Bueno, aquí es X-L Pues mañana es X-X-L Las vacas aún no han comido, ¿no? A ver Han comido O sea, no han comido Vamos a ver esto Madre mía Madre mía La granja cabeba mejor, ¿eh? Y falta eso Que ahí será donde Llegamos full cultivos Ponemos planta Y lo que nos habla de la polla Esto es pal El bundle Madre mía Madre mía Ya verás tú Lo que vamos a cobrar hoy Ya que solamente con los animales Vamos a cobrar un huevo, ¿sabes? Ya la pesca El año que viene Dedicaremos tiempo Este año va a ser Más Por el tema de la mina Más que otra cosa Eso es el perro, ¿no? Me viene dando el rabo, ¿no? Vamos a darle de agua Esto es jarabe de arce Que a lo mejor ya lo tenemos A ver No, el jarabe de arce será ahí abajo ¿O es este? Jalabe de arce Pero vamos a hacer esto Lo que no sé tampoco ¿Cómo? Excepto en invierno Lo que no sé la colmena Si tiene cosas buenas o malas Si deja flores dentro del radio de acción de la colmena Se producirá miel del tipo de la flor La cual siempre se puede vender a mayor precio O sea, en plan tulipanes y tal O sea, en plan tulipanes y tal O sea que sería Ideal Poner esto rodeado de un montón de flores Lo que pasa es que para las flores Sería esto Pues hay que tener Decada Vamos a poner una Para ver más que nada Como funciona el tema de la De las De las ovejas ¿Sabes? Sobre todo De las abejas La verdad Lo que ya no sé Es que hay que hacer alguna cosa Con las Con las Estas Vale Tenemos que hacer un sitio especial Para esto luego Por el momento vamos a dejar ahí A ver que Como funciona No creo que pase nada Porque esté esto aquí ¿No? Entiendo Vamos La casa Habría que mejorarla también En algún momento Vamos a parar aquí Un momento Que quiero ir A merendar Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Comentarios al placer Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio